Hola, soy Miguel Ángel y hoy quiero dirigirme a ustedes sin importar si eres evangélico, católico, cristiano o si perteneces a X o Y de nominación. La vida de muchas personas está como la tierra era antes de que Dios le diera orden. Veamos, en Génesis 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las personas creen en Dios, creen en la Biblia, pero sus vidas no combinan con lo que está escrito en la palabra de Dios. La Escritura dice de aquellas personas que son rebeldes, adominables y reprobadas en toda obra. En Timoteo 1, 16 dice así, Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo adominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Llevan una vida desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios continúa sobre la faz de sus vidas, hablándoles y hablándoles y hablándoles, debido a su terco corazón. No escuchan y no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, y sus vidas continúan desordenadas y vacías. Y nadie puede hacer nada si no le dan el control a Dios. El Salmo 37, 23 dice, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y Efesios 2, 22 dice, En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amigos, el Espíritu de Dios continúa moviéndose sobre la vida de cada uno de ustedes, queriendo entrar y hacer morada. Déjenlo entrar para que sus vidas no continúen desordenadas y vacías. Tú más que nadie sabe qué áreas de tu vida están desordenadas y vacías. ¿Y cuáles en tinieblas? Dios es un Dios de orden. Necesitas que el Espíritu de Dios entre en tu vida, para que empiece a ordenar lo que estaba en desorden, a llenar lo que estaba vacío, y a producir luz donde había tinieblas. Amigo, pídele a Dios hoy que su Espíritu muere en ustedes, para que sean guiados por él y transformados en el nombre de Jesús. Bendiciones.